Entonces, el panorama en Estados Unidos, donde de alguna manera se ha justificado este ataque de Israel por tratarse de una ofensiva limitada, un término que suele utilizar también la fuerza israelí, así lo ha declarado la Casa Blanca, al considerar que el ataque de Israel a Irán fue limitado y con un enfoque puramente militar. Según indicó un funcionario estadounidense, en una llamada con la prensa, el ataque israelí contra Irán fue proporcional y lo suficientemente moderado para no provocar un contraataque por parte de ese país, de Irán. La Casa Blanca destacó que a diferencia del ataque iraní del 1 de octubre, que tuvo como uno de sus objetivos Tel Aviv, la respuesta israelí fue un ejercicio de autodefensa que evitó zonas pobladas y se enfocó solamente en objetivos militares. Los Estados Unidos no participaron en esta operación, declaró la Casa Blanca. Nuestro objetivo ha sido acelerar la diplomacia y desacelerar las tensiones en Oriente Medio. Urgimos a Irán a cesar los ataques contra Israel para que este ciclo de violencia pueda terminar sin que haya una escalada mayor. Así lo indicó Sin Seybet, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca en los Estados Unidos. Gracias.